Cada que yo asistía a la oficina con él, él lo que hacía era sobarse su pene, su pantalón por encima del pantalón, me decía que podía obtener las cosas de mejor manera, me toma de la cabeza y me besa, y a partir de ahí se construye una relación de clóset. Con este beso es como dice Agustín Humberto Estrada Negrete que comenzó su relación amorosa con Enrique Peña Nieto, y según él, su preferencia sexual no era ningún secreto. Decían, pues ahora sabemos por qué lo traía aquí, porque el otro también es homosexual, y entonces toda la gente empieza a confirmar el secreto a voces, porque en el Estado de México es muy sabido que él es homosexual, él y Herubiel Ávila Villegas. Pero como director de una escuela en Ecatepec, según Estrada, los pedidos que él le hacía a Peña Nieto para los niños discapacitados empezaron a incomodar al candidato. Yo digo, bueno, una cosa es el acostón y otra cosa es el compromiso. Y a raíz de esto, Estrada dice que cae injustamente en la cárcel, donde empezó su calvario, al ser golpeado y abusado sexualmente por dos herreos y policías. ¿Quién quería co***me que estaba disponible? Todos los presos me dicen que tienen orden de violarme, de matarme por parte del gobernador que les dio la orden. Durante los siete años de relación, Estrada asegura que Enrique Peña Nieto trató de esconder su homosexualidad. Él construyó una imagen de machito, de muchas mujeres y todo eso, pero pues que bisexual no lo es, o sea, la mayoría de los bisexuales tienen muchas mujeres y son bellas. Hasta que un día los dos fueron descubiertos en su oficina por su esposa, según Estrada. Es que él mató a Mónica Pretellini porque Mónica nos encontró teniendo relaciones sexuales a los dos. Entonces, Mónica se le va encima y lo empieza a golpear. Yo salgo como pude de la oficina. Según informes, Mónica Pretellini murió de un ataque cardíaco. Estrada niega que haya sido así. Volvieron a discutir y entonces él mata a golpes a Mónica. Él llega y me dice, se me pasó la mano, yo no lo quería hacer y se recarga en mi pecho.